Bueno, bienvenidos de vuelta al Nostalgaya, espérate que no estoy, ahora sí, vale, gracias Rina, sí, ya estoy grabando, vale, vamos a ver si esta vez no muero, macho, es que encima estoy en Narnia, eh, pero bueno, no pasa nada, me está saliendo sangre por la nariz otra vez, me ha sonado, no, últimamente me sale muchísima sangre por la nariz, o sea, muchísimas veces, quiero decir, sangre, pues me sale, hombre, Kenshi, bonito, ¿cómo está, Kenshi Logan? ¿Cómo está usted, señor Kenshi Logan? ¿A Lucifer le hemos hecho promo a todo esto? Ahí está, a Lucifer es que no sé si le habíamos hecho promo o no, en su momento. Ciudad de los penejotas, era por aquí, ¿no? Y de aquí luego íbamos al páramo del brujo. 40 y 100% bonita eres tú, que lo sepas. Vale, y hemos ido por la aldea, ¿verdad? Hemos hecho la salida a la aldea. No, si sabes lo que pasa, que es por el cambio de temperatura, la alergia, son un montón de mierdas, entonces... Por aquí ir a la aldea, ¿no? Sabes eso, los cambios de temperatura que se me reseca la nariz, el... La sequedad... Y me... Me tomo... Me tomo antihistamínicos. ¡Hijo de puta! Me tomo los antihistamínicos que me dejan más... Más seca la nariz todavía. El hijo de la grandísima flauta, tío. ¡No, me cago en Dios! ¡No, me cago en Dios! ¡Qué cabrones son, tío! Voy a tirar una hierba. O sea, aquí es bien ir con esto. ¿Qué he visto por ahí? Por ahí se ve algo, ¿eh? Por aquí por donde he muerto antes, ¿no? Ahí, efectivamente. Jódete. Puto. Vale, ahora vamos en busca de él. Toma, crítico. Vamos en busca del campo de golf. Ahí está. De mini golf, quiero decir. Mira, ahí hay algo, ¿eh? Ahí arriba hay algo. Me hacen daño del código. Los cabrones. Uy, por ahí no puedo ir. Por ahí no puedo ir. Podría pasar por ahí. Vale, y este atajo no sé dónde lleva. Vale, el mini golf está aquí. Vamos a tirarle a esto. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Me ha salido el perdigón. ¡Me han matado, tío! ¡Me cago en la madre que me va a parir! Me ha salido la baba. No sé dónde. No sé dónde, pero me ha salido baba, ¿eh? La puta alergia, tío. Muerte por un estornudo. He muerto por un estornudo. Hola, Prometea, bonita. ¿Cómo estás? Me cago en Dios. Estoy en Narnia. Estoy en puta Narnia. Me cago en mi vida, tío. Me cago en mi vida. ¿Cómo estás, Prometea, devoradora de pepinos? No. O sea, devoradora de aceitunas y destructora de pepinos. O sea, aquí tenemos dos enemigas mortales. O sea, en un lado tenemos a Prometea que coge los pepinos y hace ¡zasca! Y los corta por la mitad. Y en otro, Lucifer, que es la reina de los pepinos. Entonces, aquí podemos decir algo así como... Round one. Fight. Round one. Está todavía... Muertísima, ¿no? El terror de los pepinos. A mí me ha mandado vídeos de ella cortando pepinos. Por eso no me he acercado cerca de ella. Primuchi en la reina de los huevos. Macho, qué desgraciado soy, ¿eh? Por lo menos tenemos los pasillos estos atajando. El clip de la reina de los huevos. Pues habrá que echarle un vistazo, sí, ¿eh? Mucho, qué desgraciado. A ver, por sacrificio 3 vamos a salir antes... Es que había otra puerta al lado de donde hemos muerto. Pero no, era por aquí, yo creo. Pero, ¿a dónde estás tarjeteando? Me cago en tu vida. Me cago en Dios y el de la navaja en roviná. Está navajita platea y navajita caa en roviná. Vaya por Dios. Espérate que aún voy a morir. Vale, ¿y dónde coño estaba lo del campo de golf? Que lo hemos visto antes por aquí. Porque por ahí no era. Era por aquí. Era por aquí. Era por aquí. Era por aquí. Con lo fácil que son, tío. Por cierto, voy a curarme otra vez. Y aquí es donde recordamos el palo de golf. Efectivamente. Ahí lo tenemos. Hostia, para grupos las alabardas son guays, ¿eh? Pero voy a seguir con la mía. Ahí está. Pues, oye, Prometea, eres VIP. ¿Puedes pasar el clip del... De Primuchi? ¿Puedes pasar el clip? Y lo vemos aquí en un momentillo. Y a ver, mientras busco la siguiente memoria que tenemos aquí. Room Dancing Pole. A ver, ese lo tengo. Este. Está recordado. Bar danzante de Ñam. Vale. Vale. Vale, y aquí está la Master Sword. ¿La tenemos desbloqueada, la Master Sword? Vale, y aquí tenemos una daga. La daga blanca, que no la tengo. Vale, sí. Sí la tenemos desbloqueada. Vale, y este es el de... Los Red Racers los tenemos, ¿no? Vale, y el pico... Vale, 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 vale. Ya veo, el pico está arriba en la torre. A ver. A ver el clip. Soy la reina de los huevos. Qué buenísima. Maldita sea Primuchi. ¿Cómo la queremos? Si ya soy la reina de los huevos, ¿te imaginas cómo me quiero parar sobre esto? Es que tela. Es que tela con Primuchi. Vale. Vale, vamos a la torre del sacrificio 4. ¡No! Que no se te vaya el internet. No me acuerdo dónde era la torre 4. ¿Era por aquí? Vale, pero no es aquí donde quería ir. Me he equivocado. ¡Hostia! No era para aquí donde quería ir. Esto lo que le hacía era abrir esto de aquí. ¿Esto es malo? Vale, y lo que queríamos... ¡Pero bueno! ¡Adiós la que me han dado! ¡Pero bueno, macho! ¡Qué sumanta de hostias! Me han dado más rica, ¿eh? ¡Esto es malo! vale pero es que no era aquí mira y allí se ve algo brillar allí al fondo toma esa manta de hostias que te has llevado tú ahora porque este ya es el que sube al final ¿no? no mierda me he equivocado ahora que me haga falta el Stus vale ahí es donde estaba el bicharrangano ese de la oscuridad es más para atrás hola Pony Carmen por cierto Kenshi a ti que te molan las cosas retro este juego a ver no es retro en sí pero tiene unos homenajes a a los juegos clásicos tío que lo flipas a ver podría haber subido ya que estaba a por la hoguera de arriba como siempre hago todo mal vale vamos a ver si podemos subir ahí de alguna forma a ver a ver vale vale esto era lo de los menires y aquí cerca estaba la hoguera del otro efectivamente míralo ahí está ahí es donde quería ir ahí es donde quería ir mierda como bajamos voy a descansar voy a descansar si verdad es que es un pasote es un retro retro que es que a mí me ha encantado o sea no voy a hablar muy alto me cago en 10 me cago en 10 que lo tenemos restaurado ya que este lo tengo ya que este lo tengo ya que es que es así con el me cago en 10 me cago en 10 que este lo tengo ya la madre que me parió que ya lo tengo vale pues este lo tenemos tío lo que pasa es que es así tío es pixelado vale el martillo este lo tenemos también joder tío que inútil con lo que me ha costado venir aquí vale este lo tenemos el palo de memoria efectivamente devourer of strife este lo tenemos no no Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos todos los que venís con Sensei Dani, el mangaka profiláctico. Dueño del mejor tren del hype de todo Twitch. Dueño del mejor ending y del mejor starting. Renchipi, Renchipi. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos. Señor, padre de dos perras. Creador de emotes animados perfectos y de emotes como el de la rabia, ese que estáis viendo del José Reitz. Eso lo he hecho Dani. Y sobre todo, sobre todo, quinto mío, que tenemos la misma edad. Y una fantástica persona. Bienvenidos todos, bonicos. De verdad, muchas gracias Dani por tremendísima raid. Espero que lo hayáis pasado fenomenal, que tengáis un fin de semana fantástico los que os marchéis. Que habéis estado dibujándoos, por lo que veo, ¿no? Y los que os quedéis, estamos jugando al Large Hero of un Hostel Gaia, que es un homenaje barra parodia a los juegos clásicos y a los Souls, sobre todo. Y me lo estoy pasando con él lo que no está escrito de bien. Mira, el emote del Yayo de Juanma Molina. Si es que, Dani ha sido uno de los más prolíficos de aquí de Twitch, ¿eh? No me arrepiento. Ya te arrepentirás, ya. Ya te arrepentirás. Ya te arrepentirás, Gelas. Ya te pillaré yo. Vale. Vale, podríamos... A ver, es que ahora tengo que ir al... A la mansión. Tenemos que ir de nuevo a la mansión. Y ahora está la cosa bien. ¿Cómo vamos? ¿Por el camino de baldosas iluminadas? ¿O tiramos por aquí y vamos al... Creo que voy a tirar por aquí. Ok, que se dé genial el farmeo de euros. O no, o yo que sé. Gelas, lo que tú veas. Vale. Por aquí creo que vamos a ir directos al... ¡Muere! Pero bueno, tío. ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo, Dani? Y qué bonitas son las perras de Dani, por favor. No, 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 no. Las perras de Dani, que son como los ángeles de Charlie, pues las perras de Dani. Ah, por cierto. Los que no lo sigáis por TikTok, hacedlo porque de vez en cuando sube algún tutorial de arte y encima salen muchas veces sus perrillas. Y es que son súper bonitas. Me cago en toques que las mordía y todo. Dejo, Serra, no muerdas a las perras. Ya lo sé. Pero es que no puedo evitarlo. Y voy a intentar coger eso que hay ahí. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Vale, ¿y esto era la aldea? ¡No! ¡Mierda! Me he equivocado. Bueno, nos viene bien. Nos viene bien igual. Vale, por ahí no vamos a ir. Joder, macho, es que estos escupemierdas... Los reventaba también. ¿Y por qué no puedo subir ahí? ¿Qué está pasando? ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Tu cuerpo, mi cuerpo! ¡Te amo! ¡Te amo, me amo! ¿Habéis visto el vídeo ese? ¡Hostia! Tengo que hacer... Lo que sí que tengo que hacer... Es de Enrique Reseñas... Quiero hacer un audio... Que sea la de... O sea, un audio que vamos a guardar aquí... Que va a ser el de un puto penitente samurai. ¡Un puto penitente samurai! ¡Me cago en Dios que me van a matar! ¡Cúrate! ¡Cago en mi vida, tío! Pero es que se me juntan todos aquí... ¡A la mierda! ¡Venga, otro más! Que además me dan bastantes... ¡Al más! ¡Tú te has cruzado por gilipollas! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Claro, le llamas gilipollas... Pues se revuelve. No me lo puedo creer... No me lo puedo creer que hemos sobrevivido a eso. ¡Dejad de atoxigarme, cabrones! Vale, por ahí iríamos... Pero es que no me hace falta eso ya. Y no sé cómo iríamos al otro sitio que teníamos al otro lado, ¿eh? ¿Qué idioma es ese? ¿Cuál? El de te amo, me amo, mi cuerpo... Es un idioma que se ha inventado una mujer. Dice que es alienígena. Yo digo que es... Que ha bebido demasiado whisky esa mujer alguna vez. Vale, aquí tenemos otro de estos. Llevamos veintipico mil almas, ¿eh? No quiero decir nada, pero como muera aquí... Me voy a cagar en mi vida. Fuertemente. ¡Baila morena! ¿Dónde está la liuna plena? ¡Baila morena! Por ahí subía algo, pero bueno. Paso, paso. Vamos a lo que vamos. Por ahí tendremos delincuentes de estos. Me cago en mi vida que he vuelto para atrás. ¡Si es que he vuelto para atrás! ¡Es que he vuelto para atrás! No, esa señora es de... Es colombiana. Creo que es de Colombia, si no recuerdo mal. No lo tomes como una verdad fehaciente, porque igual me equivoco que soy más tonto que una mierda. Pero yo creo que sí que era de... De Colombia. ¡Macho! ¡Macho! Que encima estos vienen... Vale. Está bien porque era para donde íbamos esto. Se te suben encima y te hacen ahí un... Con la navajica en robiná, te dan ahí en las costillas y no te da gustico, ¿eh? ¡Hola Pluto, bonito! ¿Cómo estás, Pluto? ¡Pluto! Expluto, 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 expluto mi corazón. Expluto, 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 expluto mi corazón. Expluto, 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 expluto mi corazón. Así, así tengo yo el nivel ahora mismo de la cabeza, ¿sabes? Vamos a subirnos más destreza. ¡Más destreza! Necesito hacer más daño. Muchas gracias, Rina. Muchas gracias, Rina, por hacer el clip. Rina, siempre hay atenta, ¿eh? A los clips. Vale, espérate. ¿Debería ir por el otro lado? ¿O vamos por aquí, ya que estamos? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, yo creo. Entramos al castillo. Pero no sé por qué no guarda lo del nombre, ¿eh? No funciona bien lo del nombre. Lo tengo que revisar. Tengo que revisar el comando porque no está guardándome bien lo del nombre. Vale, es que esta zona es una mierda como un piano, también te lo digo, ¿eh? A ver. Espérate por casualidad. No vaya a ser que sea esto y no tenga que irme más para adentro. Esta no es. Odio esto porque no es aquí. Me va a hacer bajar más. Es donde hay puertas pequeñas. Donde hay puertas pequeñas, hay dolor. Mucho dolor. Me cago en mi vida, tío. Estas son las puertas pequeñas. Y es que aquí hay lobos, tío. Es que aquí hay lobos. ¡Vamos, muere! Ahí está. Uy, aquí hay mierda. Que no, que no, que no estoy, señora. Me cago en Dios, no es aquí. Que no chille, señora, que no estoy. Odo. Odo. Bueno, este... Me cago en diez. ¡Qué susto me ha dado el puto perro de mierda! Espérate, ¿a qué va a ser al principio? Ya verás. ¿Estás cansado a nivel? Me da igual que sean las seis. Estoy pensando en una chisme como si llegue al apocalisis. Guaz, no hagas eso, ¿eh? No hagas eso. No hagas... No hagas eso, Guaz. De verdad, te lo digo. No hagas eso. Guaz. Resiste, Guaz. No hagas eso. No te eches la siesta, que vas a amanecer mañana. Aquí no es. ¿Va a ser aquí? Dime que es aquí, por favor. Aquí es. Menos mal. Mira, la espada de... La espada de Bonnie Carmen en el... No, pues no es igual exactamente que la de Bonnie Carmen en el... En el Dark Souls 2. Perro de mierda. Qué guapa está la espada. A todo esto, ¿eh? Me gusta mucho la espada esta. Pero me voy a poner la otra porque si no... 16 horas de sueño y las cumple. Oye, pues... Si lo necesitas, dale duro, Guaz. De verdad, Bonico. Que descanses, que tengas un fantástico final de semana. Fin de semana. Fin de semana. Y que... Que te vaya genial, tío. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Si muchas veces es eso. El cuerpo nos pide a gritos que bailemos. Al son de una sardana. Vale, aquí tenemos otra. Vale. Usurpers Bloodletter. A ver. Esa la tengo. Si es esta, ya la tenemos. Vale, perfecto. Esta la tengo también. A ver esto. Aquí. Vale, la motosierra la tenemos recordada. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, esto lo tenemos también. Vale, el del pollo lo tenemos también, ¿no? Que es este, correcto. Hostia, me falta aquí. Civilizador. Civilizador. No tengo ese... Que está después de la palanca. No. Y antes de la maza. Aquí me falta uno, el civilizador. Que no sé dónde se conseguirá. Civilizer. Civilizer. Vale, pues este no lo tenemos. Civilizador. La de la reina. Que es esta. La tenemos también. Vale, el laud. El laud lo tenemos recordado. No. Pues esto, no. Vale, esto es en... Uf, pues estamos en Narnia para volver ahí. Estamos en puta Narnia. Seguro que esta trampilla me hace falta... Nos lleva a algún sitio chulo. Pero ahora estoy en... A tomar por culo. Me cago en Ross. José Ra dice, menos mal que el juego te lleva a sitios... Está todo a mano, ¿no? Porque el mapeo tal. Asol, José Ra. Estoy a tomar por culo. Me cago en Dios. Hola, Keru, bonito. ¿Cómo estás, pancetita? ¿Cómo estás, pancetita? Por cierto, ¿hay alguno de vosotros que estén pensando en ir a la... A la Japan de Madrid? Ya estoy por mirar. Voy a mirar a ver. Porque es que esta gente es gilipollas. El sendero del grupo, del brujo... Uy, ¿y esto dónde es? ¿Dónde es esto? Esto es en el sendero del brujo otra vez. Voy a volver. Es que, es que en serio. Te va para atrás, para adelante. Vaya mierda de persona que hace la guía esta. Me cago en Ross. O sea, el que ha hecho esta guía, para adelante, para atrás como un gilipollas. Ponme todos seguidos en orden, desgraciado. Es que de verdad. Vale, vamos a ver. ¿Cómo llegamos a la casa esa? Guía mal hecha. Claro, es que es lo que te digo. O sea, si yo hago una guía, yo intento que salga por el orden por el que vas a conseguir los objetos. Que lo vas buscando. No que vayas para un lado, luego para el otro, luego para uno, luego vuelvas. No tiene fuste ninguno. Me voy a tirar por aquí, por cierto. Vale, eso está al lado de una... Como una especie de casa. Espérate, que aquí me van a salir a tropecientos esqueletos. Ah, no. No remorse. Hay como una especie de casa. Por ahí es por donde hemos salido antes. Vale, esta es... Me cago en Dios. Qué susto me ha dado. Esta es la aldea, ¿no? Coño, pero es que no entra por aquí. Es que había un túnel aquí al lado también. Madre mía, tío. Espérate que se me está bugueando. Espérate... Espérate que lo estoy bugueando. Espérate que lo voy... Que aún lo bugueo. Creo que le he cagado fuertemente. Espérate. 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 Madre mía, lo he petado, ¿eh? Dios Este juego está en puta madre Está en Play, creo que está también En Xbox, yo lo tengo en Xbox y en Steam Lo tengo en Xbox y en Steam Por cierto, creo que no lo he hecho Expluto, expluto, expluto Si vas a... No, no, no voy a ir Lo digo porque está por ahí Citus Está trabajando ahí Y sí que debería reportar la guía, ¿eh? Es decir, macho A ver, gracias por tu tiempo Por hacer la guía y todas esas cosas Pero si lo hubieses hecho por orden Todos habríamos salido ganando, ¿sabes? Ahí está Se han quedado los ojos Se está buggeando muchísimo el juego, ¿eh? Se está buggeando lo que no está escrito El juego ¿Vale? Yo lo que no sé es si la casa esa que buscaba No No ¡Suscríbete! Vale, ¿y dónde lleva esto? ¿Dónde llevaría ese ascensor? ¿Quién me ha tirado ahora? Vamos a probar el ascensor ese, va ¿Algún sitio llevará? Digo yo Vale, ahí tenemos una hoguera Sonríe cuando te golpeen Vale, y esto lleva a la cueva Del principio de la ruta ¿Qué era lo otro que me...? ¿Dónde había dicho que me tenía que hacer esto? ¿Lo siguiente? Era como en una casa aquí en el bosque Para morder el brujo No, yo creo que ahora en cuanto se reseteé la zona Me funcionará bien Y si no quería coger la hoguera Porque si cogemos la hoguera Si cogemos la hoguera se resetearían todos los NPCs que hemos matado ya aquí Y lo que quiero es mantenerlo limpio Y ahora poder intentar encontrar donde pollas está la casa esa Porque hay una casa que tenemos que encontrar Que a raíz de esa casa Pues encontraremos otras cosas Hijo de puta Y ahora sí saléis Ahora sí saléis, hijos de puta Es esa casa, tío Es esa de ahí ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Es esa de ahí Es que por aquí no podemos ir Es que por aquí no podemos ir A ver, si tiro de esta cuerda Podemos subir Esta cuerda no es para subir, ¿no? No Vale, y esto es lo que quiero romper Que está ahí a ese lado Vale Perfecto Y eso baja por allí Baja por allí Odo Baja por aquí Que no se me apague la tele ¿Ya llevamos ocho horas de directo? Ah, no, claro Es que estuve editando antes Vale ¿Qué? ¿Cómo podemos llegar ahí? Sí, tío. Estoy perdido, eh. O sea, yo quiero llegar ahí arriba. A ver. Y es que por aquí abajo, claro, no vamos allí. Este es el ascensor que nos lleva abajo del todo. Tenemos un nivel para subir también. Tenemos un nivel entero para subir ahora mismo. Nivel y pico, eh. Nivel y pico. Nivel y pico. Estoy perdido. Nivel y pico. Nivel y pico. Nivel y pico. Nivel y pico. Y si esto lo que nos lleva es donde ya estábamos. Al cruce. Me cago en la puta madre, tío. Me cago en la puta madre, tío. Ok, Lucifer. ¿Vas donde Diego? Si vas donde Diego le das un abrazaco enorme de mi parte. Que por cierto, no sé si lo viste, pero coincidí con Diego, gracias a... O sea, yo lo conocí gracias a ti y coincidí con él en lo de Fampi, que estuvimos el fin de semana pasado. Bueno, Rina y yo con... con Fampi viendo lo de las mentes prodigiosas esas. Bueno, por llamarlo de una forma. Hola, Natea. Joder, macho. Claro, ahí habría algo que yo ya he cogido. Esto es lo que hemos visto de los esqueletos. A ver si encontramos algo que esté oculto aquí donde los esqueletos o algo. Los psíquicos, sí. Pues muchísimas gracias, Lucy y Bonica. Y que tengas un fantástico fin de semana. Hermosa. 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 Madre mía que casi muero tío Menos mal que está cerca Menos mal que está cerca Pero no estoy muriendo tanto Espérate ¿Está cerca? Creo Menos mal ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca...? Vale Se supone Ya es que no tenemos mapa tampoco Pero es que claro Ahí no hay nada Gracias monete Muchísimas gracias por la vida Bonico Por cierto Están transfiriéndose Sí claro Porque hemos expulsado gelas Y eso también Sí que funciona A ver si no va a estar funcionando El bot Pero sí Sí funciona el bot Sí Macho no entiendo Dónde coño está La El camino a esa casa Ahí tiene que haber algo Aquí es donde hemos muerto antes Es el campo de golf Eso es donde estaban ahí Los Tinky Winkies Vale Aquí es donde nos iríamos al Este Hola Si os he visto Vale Esto es lo de la aldea Vale Aquí hay tres túneles Uno que baja para acá A ver dónde lleva Esto mata ¿Vale? 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 Gracias. Ah, vale, por allí. Vale, pues esto me lo había perdido en todas las veces que hemos estado aquí. A ver dónde salimos. Y me quedo donde la casa, porfa. ¡Olé! ¡Olé! Que sí que hemos llegado a donde la casa. ¡Olé! 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 Si otra cosa, no, pero cabezón. ¡Uh! Mira, podemos llegar ahí también. Ahora miro a ver cómo podemos llegar ahí. Pero otra cosa, no. Pero cabezón. Bueno, vamos a abrir el atajo primero. Hostia, y esto parece el gorrino de los... ¿De las tortugas ninja, puede ser? ¿De las tortugas ninja, puede ser? A ver, ¿qué podemos recordar aquí? Esto. 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 Ahora mismo, ¿por qué. Hay que encontrarme, ¿cómo, por favor? ¿Cómo, por favor? Tiene la tortugas ninja, ¿por qué? Vamos a abrir el atajo. ¿Cómo, por favor, si no, por favor? Ya que hay aquí hay aquí. Bueno, si tiene la estrada. y esto aquí es donde estaría el gorrino antes aquí, mira ole otro que hemos recordado vale, espérate vale, vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa vale, porque este lo hemos completado ¿cuál era el que he dicho que no iba a ir ahora? vale, el de la ópera el de la ópera hemos dicho que no iba a ir vale, esto sí vale, y aquí mira, estos dos sí que los he hecho bien vale, este va a ser que lo hemos hecho también es el de la cuel cerrar y este vale, la farola la tenemos ya recuperada también ¿no? no, sí sí white light lighter, que es este vale, lo tenemos vale vale, el escudo de la pared que se lo tenemos también corazón de héroe a ver vale vale ¿esto dónde es? uh esto es más adelante esto es más adelante en el tutorial vale, pues vamos a la zona de la historia donde teníamos que ir uy, otra horita que llevamos madre mía se me está pasando la tarde volando pausa y seguimos pues vamos a la zona